Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente estos muchachones que son de Reaccionando al Reto, muchachón. Este reto donde yo y mis muchachones nos estamos dejando crecer el cabello y yo en este tipo de videos reacciono a todos sus videos, fotografías que ustedes hayan hecho, subido tanto a Instagram como a TikTok con el hashtag Reto, muchachón. Recuerden que si te estás dejando crecer el cabello, tú puedes documentar todo tu proceso de crecimiento y yo en estos videos te voy a estar dando mis mejores consejos y recomendaciones con base a mi experiencia de la primera vez que dejé mi cabello crecer hasta los hombros y que actualmente lo estoy volviendo a dejar crecer. Experimenté con diferentes cortes, con diferentes largos, con diferentes estilos. Ya ahorita vamos a regresar a el muchachón. Como todos lo recuerdan, lo recordamos con el cabello hasta los hombros lo voy a volver a tener. Así que con mi experiencia, con mi celular en mano, vamos a entrar a Instagram para poder ver el hashtag Reto, muchachón y poder reaccionar a todas sus fotografías. Recuerden seguirme también en Instagram, arroba, jm, guión, bajo, montano para que así yo pueda ver y reaccionar a sus fotografías. Y ahora sí, ya estamos aquí en Instagram y vamos a irnos a mi perfil donde dice Reto, muchachón. Ya está ahí listo el hashtag. Vean que hay más de 5,000 publicaciones. Siempre que entro me sorprende ver ese número. Más de 5,000 fotografías, más de 5,000 videos. También me encantaría que la próxima vez que yo haga un reaccionando al Reto, muchachón, esto diga más de 6,000. O sea, que vayamos y lleguemos a las 10,000 publicaciones y más. Pero bueno, vamos aquí a reaccionar. Ahora el feed de Instagram en cuestión de los hashtags, al parecer, ha cambiado porque ahora me aparece diferente. Antes me aparecían destacados, recientes. Ahora es una mezcla. Pero al mismo tiempo me gusta porque puedo ver diferentes fotografías que quizás antes no había visto. Por ejemplo, a este muchachón, Víctor Andrés, que vemos aquí. Y nos dice, empezaré a documentar el crecimiento de mi cabello por dos años. Muy bien, muchachón. Aquí vemos su cabello, cómo le está de largo, cómo lo va teniendo. Ya se puede hacer ahí una colita, al parecer, allá arriba la tiene. Tiene el cabello ya medianamente largo. Aquí se está midiendo incluso qué tan largo tiene su cabello. Y vemos, vemos que lo lleva bien. Va en las primeras etapas del crecimiento. Va más o menos como yo a este nivel. Más o menos tiene el cabello de largo. Creo que vamos muy bien. Solamente consejito, muchachón, no utilices todo el tiempo ese man bun. Recordemos que las ligas, las coletas y todo eso suele dañar y quebrarnos el cabello cuando lo utilizamos muy seguido. Entonces, como consejo es eso, de ahí en fuera creo que vas muy bien. Tu cabello se ve limpio, se ve perfecto, se ve bonito. Más adelante espero poder seguir viendo tus fotografías para poder darte los consejos en los momentos que ahora sí lo vas a necesitar cuando tengas ya el cabello un poco más largo. Pero de aquí en fuera creo que vas bien en tu proceso de crecimiento. Aquí tenemos ahora a el muchachón Germán Peraza. Es de Mazatlán, Sinaloa. Muchachón, me encanta Mazatlán, en verdad. Ya, muero por volver a ir y guau, melena, guau, estilo. Aquí estas fotografías que estoy viendo. Además, tú como modelo posándonos en cada foto, muy bien, increíble. Me encanta tu cabello, me encanta que se te ve muy bien. Vamos a ver otras fotografías que tengas por aquí. Eres de cabello al parecer ondulado y se ve bien tu cabello. Esta fotografía, por ejemplo, vemos un poco más. Sí eres de cabello semi ondulado, por lo que veo. Y me gusta muchísimo, muchísimo tu estilo. Me gusta muchísimo tu cabello. Tú creo que eres modelo o algo así, ¿eh? Porque en cada foto nos presentas algo diferente, una pose, un lugar así. Pero la verdad que me encanta muchísimo cómo se te ve tu cabello. Mi muchachón Germán está increíble. Y además que tienes muy buenas fotografías, sabes muy bien cómo poner accesorios. Por ejemplo, este sombrero que vemos aquí. Y vemos aquí cómo tenías el cabello también a esta altura. Ahorita lo tienes mucho más largo, que me encanta también. Porque le estás dando como un estilo partido a la mitad a tu peinado, por lo que veo. Pero increíble, increíble. Estás en la etapa Marco Antonio Solís, podríamos decirle. Estás en la etapa Jesucristo. Me gusta muchísimo el largo que lo estás teniendo y el estilo que le estás dando. Muchas felicidades, muchachón Germán. Y espero verte pronto en Mazatlán, cuando vaya a visitar Mazatlán. Ahora tenemos a el muchachón Rouge Light Ruggerio, que nos muestra aquí, dice, fotitos casuales. Vemos su cabello también pareciera que es semi ondulado. Vemos aquí otra fotografía de la misma sesión que tuvo. Me gusta muchísimo el estilo que estás teniendo con tu cabello. Veo que pareciera que el estilo con el que estás optando también es como taparte un poco un ojito. Y me gusta mucho, solamente pequeño, pequeño, así, detallito. Nada más por cuestión de darte un consejo y ayudarte a tener mejor tu cabello. Una pequeña despuntada, muchachón, una pequeña despuntada en tu cabello va a ayudarte muchísimo. Porque ya vemos, obviamente, el cabello de forma natural se suele doblar. Aquí vemos como mi cabello también está en una forma natural algo doblado. Pero es parte de que yo también soy semi ondulado, entonces está como ahí ya dando la forma. Pero también cuando empieza el cabello un poco a pararse, como lo podemos ver en tus puntas, así como doblarse. Muchas veces también puede ser el inicio de la deshidratación en el cabello y que las puntas ya se encuentran un poco maltratadas. Que necesitan un pequeño recorte, pero urgentemente. Tu cabello se ve bien, tu cabello se ve sano, solamente como observación para poder lograr que tu cabello siga creciendo sano, que se siga viendo mucho mejor, es ir a darle una pequeña despuntada. No es mucho, no necesitas mucho, literalmente es algo así en las puntas. O sea, esto es lo que tendrías que recortar, que serán aproximadamente unos 2 centímetros máximo. Tendrías que recortar de las puntas. Entonces, esto es para que ya tienes tu cabello largo, entonces vas a seguir dejándolo crecer un poco más. Y aunque no, también para mejorar muchísimo más el estilo que estás teniendo. Tu cabello se vea mucho más limpio, tu imagen se vea mucho más limpia, pero sobre todo tu cabello esté más sano. Porque de lo contrario, si seguimos permitiendo que las puntas se vayan abriendo más y más y más, va a llegar un punto en que todo tu cabello va a estar completamente doblado de lo deshidratado que se encuentra. Y se va a seguir dañando y abriendo todo tu cabello. Sí, que de ahí en fuera creo que vas muy bien. Me gusta muchísimo el estilo que vas teniendo. Me gusta mucho tu cabello. Se ve muy bien. Aquí tenemos a el muchachón. Se llama Will Valenzuela. Que dice 7 meses y ya a dar despunte. A por el corte del librito, vemos aquí pareciera que nos estaba documentando todo su proceso de crecimiento. La última fotografía se te ve el cabello más largo. No sé si la última es la más reciente. La primera, bueno, ya veo aquí más o menos el cabello igual. Vamos a ver tus fotos recientes, muchachón. Ok, dice ya casi a pocos meses para hacer el corte del librito. Ah, ok, ok, muchachón. No, no te lo has hecho todavía. Bueno, esto fue el 2 de septiembre. Como les digo, ya no hay algo destacado y reciente. Entonces no sé si ya te hiciste el corte del librito en muchachón Will Valenzuela. Pero como consejo, si te quieres hacer el corte del librito, ahí te va mi consejo. Veo que la parte de atrás está en desfase con la parte de enfrente. O sea, la parte de atrás la tienes mucho más larga que la parte de enfrente. Cuando queremos hacernos el corte del librito, muy importante, todo el cabello tiene que estar prácticamente más o menos parejo o a la misma altura. No puede estar una parte más larga que la otra porque entonces se perdería el equilibrio y se perdería muchísimo visualmente el peinado del librito y llamaría más la atención. Quizás la parte de atrás, como podemos verlo en esta fotografía, tu parte de atrás, destaca muchísimo más, aunque ya llevas un poco el peinado del librito. También hay que buscar que la parte de enfrente creo que ya estás teniendo el largo perfecto para poder hacerte el peinado del librito y el corte del librito. Pero de ahí en fuera solamente es cuestión de emparejar todo o nivelar un poco. No quiere decir que todo tiene que estar a la misma altura, pero sí que vaya ahí más o menos similar, que no destaque o que no esté más larga, mucho más larga una parte que otra. Si queremos el corte del librito, digamos que yo tengo aquí mi cabello, por ejemplo, a esta altura. Como pueden ver, yo a veces me peino el librito y la parte de atrás sí está larga o sí está un poco larga, pero no destaca mucho más en mi parte de enfrente. Como se pueden dar cuenta, el cabello de atrás está como a un cierto nivel, pero no quiere decir que todo el cabello tiene que estar a esta misma altura. Simplemente que está ahí oculto, pero no muy largo. No sé si me trato, trato de explicarme lo más que puedo y lo mejor que puedo para que puedan comprender todos aquellos muchachones que tienen el peinado del librito. También y que digan, bueno, es que yo quiero el peinado del librito, pero tengo el cabello así, así. O sea, tiene que ser todo a una cuestión nivelada, pero de ahí en fuera creo que vas bien con tu cabello. Se ve bien, solamente si en estas fotografías que estoy viendo, por ejemplo, en esta donde te estás tomando esta fotografía, si veo que necesitas un corte o necesitabas un ajuste en tu cabello urgentemente. Si se nota en esta fotografía, por ejemplo, el ya, necesitas ir a acomodar tu cabello. Y pareciera que ibas saliendo de la barrería porque ahí estás o vas llegando. Una de dos, entonces esperemos que fuera que ibas llegando. Vean esta melena, mis muchachones. Tres años dejándolo crecer y no si dejarlo, yo creo que era, y no sé si dejarlo más largo o ya cortarlo. ¡Wow! Una melena de tres años. Eso es muchísimo, muchísimo cabello. ¡Wow! Vamos a ver otras fotografías. ¡Wow! Se te ve increíble el cabello. Eres como cabello rizado. No entiendo por qué en la otra fotografía no lo pude ver. ¡Wow! Eso es muchísimo, muchísimo cabello, muchachón. Mucho cabello. Increíble. Muchísimo, muchísimo cabello. Creo, muchachón, que el único... Está increíble tu cabello. O sea, en verdad, me gusta muchísimo. Me encanta. Me encanta lo largo que lo tienes. Me encanta absolutamente todo. Consejo. No te planches el cabello nunca. Nunca te hagas un alaciado. Nunca te hagas un permanente. Nunca te hagas absolutamente nada de eso, por favor. O no sé, en esta fotografía donde se te ven tus rizos, si tú mismo te peinaste. O sea, te rizaste el cabello o qué fue lo que hiciste. Cuando tienes el cabello así de largo, cuida muchísimo la hidratación. Sí puedo ver tu cabello un poco deshidratado. Así que busca un shampoo que lo hidrate, que le dé el brillo, porque sí veo ahí tu cabello un poco deshidratado. Cuando tienes también el cabello así de largo, aunque no quieras cortarlo, porque no quieres tenerlo más corto, sí hay que acudir a la barbería, a la peluquería, a el salón, a la estética, a donde tú quieras, donde te cortan y te arreglen el cabello, para que de esta forma te den unos pequeños toques, unos pequeños retoques, si le queremos llamar. Por ejemplo, en tu caso lo que yo te recomendaría es ir a la peluquería, a la barbería, a que te quiten un poco de volumen. Sí veo que tienes el cabello muchísimo cabello, tienes muchísimo peso. Entonces, al momento en que tenemos tanto cabello y que tenemos tanto peso en el cabello, puede hacer que no tenga movimiento, que se vea muy queso, que se vea incluso sin vida. También eso puede perjudicar un poco la cuestión de la hidratación. Entonces, mi consejo para ti es ir a quitarle peso, a quitarle volumen a tu cabello. Solamente creo que es eso de ahí en fuera y también un pequeño despunte, pequeño despunte para ir logrando tener el cabello más sano. De ahí en fuera creo que son las únicas observaciones. Me encanta tu cabello, me encanta lo largo que se te ve, cómo lo tienes. Solamente la hidratación, ir a quitarle un poco de peso, quitarle volumen, para que así puedas tener una mejor imagen y puedas tener más movimiento en tu cabello. De ahí en fuera, me encanta. Oigan, aquí estoy viendo un muchachón que está utilizando el hashtag, pero no metí, no me sigue. Así que recuerden que hay que seguirme, hay que seguirme. Ahora tenemos a el muchachón Rafa, creo que sí te llamas así, Rafael, sí, Rafa, que dice siempre me ha gustado traer mi cabello largo y esta vez me gusta bastante cómo se ve. Y la verdad que sí, mi muchachón, me gusta cómo tienes tu cabello. Ya lo llevas algo larguillo, pareciera un estilo similar, parece más o menos al estilo que yo tuve en el pasado con mi cabello largo. Veamos más fotografías tuyas para poder analizar un poco más. Creo que te gusta la música, pero no hay más fotografías donde yo pueda apreciar tu cabello de otra forma, con otro peinado o de otro ángulo. Lo que puedo observar aquí es que tienes buen cabello, que lo has cuidado muy bien. Solamente como consejo, quizás, solamente como para poder darte una pequeña observación, no es que esté mal, no es que se vea mal, solamente es cuando vayas con tu barbero, estilista o peluquero que le vayan dando el estilo o dirección al peinado que quieras llevar. Por ejemplo, aquí sí veo como un estilo más o menos similar al que yo llevaba en el pasado, pero lo veo como todo muy parejo. ¿A qué me refiero con esto? Pareciera que quisieras llevar tu cabello largo, peinado hacia atrás, como Marco Antonio Solís. Podríamos decirlo más o menos así. O Jesucristo, si le queremos llamar de alguna manera. Pareciera que sí lo quieres llevar peinado hacia atrás. No se ve como el corte hecho para el peinado en específico. Entonces, aquí creo que andamos un poco perdidos en esa cuestión. Solamente es como pequeño detalle, pequeña observación, pequeño consejo para poder brindarte algo. Porque de ahí en fuera creo que se ve bien tu cabello. No alcanzo a apreciar mucho la hidratación o deshidratación de tu cabello, pero de ahí en fuera se ve muy bien. Solamente como pequeña observación, consejo para darte algo. Oigan, aquí tenemos un muchachón, Miguel Román. Esto es reciente, esto es hace tres días. Así que, muchachón Román dice, iniciando el reto, muchachón. Vamos a darle like para darle las mejores suertes, las mejores bendiciones. Tiene el cabello cortísimo, rapado. Espero que nos vayas documentando, muchachón Miguel, en las próximas fotografías. Para así poder ver cómo vas llevando tu cabello largo. Y la verdad que, wow. Creo que se te va a ver muy bien el cabello largo por la estructura de tu rostro, por el tipo de rostro que tienes. Se te va a ver muy bien. Se te va a marcar muchísimo. La mandíbula la tienes muy marcada, entonces se te va a ver increíble ese cabello largo. Y espero ver tus fotografías en los próximos meses. Aquí vemos ya por último, para cerrar con este muchachón, este video. Es el muchachón Jonatano, me imagino, Jonatán Peña. Donde me etiqueta en una fotografía que dice, con trancha. Ya había reaccionado a ti. Recuerdo, sí, esta fotografía la recuerdo muy bien. No, mi muchachón, por favor. No. No, mi muchachón Jonatán, no planches tu cabello. Trata de hacerlo lo menos posible, porque eso daña el cabello. Entonces, el proceso de crecimiento, no se te ve mal tu cabello, como lo tienes, por ejemplo, en esta fotografía. Me gusta cómo se te ve. No hay necesidad de plancharlo. No hay necesidad, solamente no lo planches. Aquí, por ejemplo, sí veo un poco las puntas medio dañaditas. El corte de cabello pareciera que va en capas. No sé si así lo quieras. Solamente quizás es la cuestión de no lo planches. Ajustar el cabello, el corte en capas al final. Se ve bien, pero si lo planchas, ya no. Entonces, mi recomendación es no lo planches, por favor. Muchachones, hoy vi muchos rostros nuevos. Nuevos, muchachones, y eso me gusta. O sea, me gusta también como que esta nueva interfaz de Instagram no me permite ver las recientes, sino como que me va mezclando de viejos, nuevos y así. Pero bueno, creo que así muchas más personas tendrán oportunidad de que aleatoriamente yo vea sus fotografías y pueda escogerlos, porque antes era como que las más recientes, las últimas. Ahora pues ya tengo que escoger, incluso desde el año pasado van a salir fotografías, porque salieron fotografías de septiembre de muchachones que me habían etiquetado y he estado haciendo esto, reaccionando al reto muchachón cada mes y no los había visto. Son nuevos muchachones para mí. Muchos de ellos se acaban de unir hace tres días, como vimos a este, uno de los últimos muchachones. Entonces, sigan utilizando el hashtag reto muchachón en todas sus fotografías, en todas sus publicaciones, para que de esta forma, a ver si el próximo mes puedo hacer que este hashtag llegue a más de seis mil publicaciones. Como lo vemos, ya vamos más de cinco mil, vamos ahora por más de seis mil publicaciones. ¿Qué les parece hasta llegar a las diez mil y de ahí a cien mil? Pero me encanta poder verlos, poder reaccionar. Espero les hayan servido estos consejos a todos los muchachones que participaron y salieron en esta ocasión, en este video. Y pongan en práctica, sobre todo, todos los consejos que les he dado, porque son para mejorar su cabello, para mejorar también su imagen y se vean mucho, mucho mejor. Y ya sabes muchachón, que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías, en Instagram y en TikTok, porque voy a estar reaccionando en TikTok. Así que ve y sígueme en este momento a Instagram. Aquí está. Y a mi TikTok también, porque voy a estar haciendo dúos con ustedes, reaccionando desde mi TikTok a todos los hashtags del reto muchachón. Allá también podrán tener oportunidad de participar. Y por TikTok no hay muchos. La otra vez me metí cuántos hashtags había. No había muchos, muchos. Entonces allá tienen muchísima más, más posibilidad de que pueda yo ver sus videos, sus TikToks. Ahí me pueden mostrar fotografías desde el principio. En un video o incluso un video 360 para yo poder ver su cabello mucho mejor. Ya sabes muchachón que te puedes suscribir también a este canal. No te puedes. Te suscribes en este momento porque si te estás dejando crecer el cabello, es el canal indicado muchachón. ¿Qué más quieres? Aquí te voy a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Te voy a dar los mejores consejos, recomendaciones y productos que debes estar utilizando. Y todo lo que vas a estar viendo en cada una de las etapas, aquí te voy a ayudar para que las enfrentes de la mejor manera y lo más fácil posible, porque algunas de ellas son muy complicadas. También dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos de reaccionando al reto muchachón. Y no olvides dejarme acá abajo en los comentarios cuántos meses llevas tú dejándote crecer el cabello. Aquí vamos a abrir la dinámica para todos estos muchachones. Y si tú tienes un mes, dos meses, doce meses quizás ya dejándote crecer tu cabello, ahí ayuda a más muchachones que puedan tener ciertos problemas o dificultades. Así que ahí también comentas. Llevo tantos meses dejándome crecer el cabello, pero he enfrentado estos problemas y ahí yo estaré también respondiéndoles a ustedes. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!